Hola, continuamos con esta serie de vídeos de utilización de Leadbeard y vamos ya propiamente a cargar una serie de objetos a la API. Yo tengo ya previamente aquí una serie de ficheros XML para crear algunos objetos tipo, para para habituarnos al manejo de la API de Leadbeard a través de VIRSH. En el vídeo anterior explicamos la diferencia de uso de VIRSH con QEMU Session o QEMU System. En este caso vamos a utilizar principalmente QEMU System, pero también veremos un ejemplo con QEMU Session. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una red en QEMU System, porque inicialmente si hacemos una configuración, una instalación básica, no existe ni siquiera una red por defecto. Lo que sí existe es un direccionamiento típico de una red que se utiliza en Leadbeard, que es el 192.168.122.0.24, que es el que vamos a utilizar en este ejemplo. Entonces yo lo que tengo aquí es una red que le he llamado definido en un fichero XML. Es decir, nosotros siempre para atacar la API lo que debemos tener los objetos en un fichero XML con un formato que está definido en el sitio de Leadbeard. Tenéis el enlace en la documentación. Y aquí vemos que este objeto, que es de tipo Network, Network, pues tiene un nombre, le hemos puesto el nombre Default. Es de tipo NAT, que se especifica de esta manera con el Forward, que esto significa que esa red, que va a ser una red interna con direccionamiento privado utilizando un dispositivo de una interfaz de red interna, todas las máquinas virtuales que conecta a esa red, que es para lo que voy a utilizarla, la máquina anfitriona va a ser NAT y les va a permitir salir del exterior. Es decir, si quisiera yo, por ejemplo, tener una red interna aislada, pues eliminaría toda esta parte de Forward y NAT. Luego, en la máquina anfitriona se va a definir un dispositivo de interconexión de nivel de enlace por el protocolo software utilizando Linux Bridges, que es un Bridge Software, que va a tener como nombre VIRBR0 y una serie de parámetros de opciones, en particular, porque va a tener habilitado el protocolo STP. Luego, a ese Bridge Software se le va a asignar, como diría, en IP 192.168.122.1 y al ponerle una máscara de red, una 255, 255, 250, 0, perdón, o una barra 24, que es lo equivalente, pues especificamos también las direcciones del resto de máquinas que van a estar ahí en esa red, esa subred a nivel lógico definido, y además, dentro de esa red, vamos a ejecutar un proceso de un servidor de HCP, que lo vamos a hacer con DNS-Mask, que va a repartir direcciones IP en este intervalo. Todo eso se va a hacer con Linux Bridges, con diferentes mecanismos, pero nosotros se lo vamos a dar todo en este formato XML. Vamos a verlo para ver con más detalle. Entonces, todo esto lo que haremos será, vir sh, menos c que mu, siempre lo mismo, triple barra system, y ahora definiríamos el tipo de objeto con el que vamos a manejar, por ejemplo, net, lo que vayamos a hacer ahora, y le pasaríamos en este caso, vamos a definir la red, y ahora veremos lo que significa eso, le pasaríamos el parámetro. Pero por ver un poquito de ayuda de los diferentes opciones que tenemos en, ay, perdón, es al revés, para obtener la ayuda y para obtener la descripción de los objetos de tipo red, tenemos esta opción de pasar con vir sh help network, y lo que nos dice es lo que hace cada uno de estos parámetros de vir sh. Es decir, con net destroyed, lo que hace es destruye para una red, ve con net dhcp leases, pues lo que ve son las concesiones de dhcp que se han dado en la red, y por ejemplo con net, ay, no sale aquí, ah, vale, vale, porque lo que pasa es que, vale, vale, es que no estaba completo, vale, lo pongo un poco más pequeño para verlo completo, claro, estaba echando en falta la definición de la red, vale, de manera persistente, de acuerdo, es con este net defined, o modificando una que ya exista utilizando un fichero qml, esta es la que vamos a utilizar ahora, vale, de acuerdo, en el fichero. Bueno, vamos a ver, vamos a ver con, en lugar de verlo solo con estas opciones, lo vuelvo a poner un poco más grande para que quede con más detalle, y vamos a ver una serie de ejemplos, es decir, yo lo que pasaría es vir sh, menos cqmuxystem, net list, por ejemplo, para ver el listado de redes. Ah, bueno, ahora mismo, perdón, está la red, esta, pues lo que voy a hacer es que la voy a eliminar, vale, hago un destroy, hago un net list, hago un net list, menos menos all, vale, así es como, este es el punto de partida que yo tenía, es que disculpa que se había quedado la red esta de una prueba anterior que había hecho. A ver, nosotros partimos de esta situación, es decir, no tenemos en khmuxystem ninguna red definida, de acuerdo, entonces, la diferencia entre el net list y el net list all es que el net list me mostraría las redes que están activas, mientras que el net list all me muestra todas las redes, de acuerdo. Venga, pues entonces, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, hacer un create de net default, de acuerdo, me dice, se ha creado la red default, si ahora ponemos un net list, veis, nos dice que la red default está activa, no se va a lanzar automáticamente en autostar y no es persistente, esa es una característica del create, el create lo que hace es que coge un objeto, se lo pasa a la API que lo cree, pero ese objeto no se va a quedar para en caso de que, por ejemplo, se reiniciase la máquina, esa red no se definiría, no queda permanentemente, no es persistente y, por tanto, esta red, pues, desaparecería, de acuerdo. ¿Qué es lo que ha creado? Vamos arriba, vamos a la parte que estoy con el superusuario, pues podemos ver que se ha creado un bridge BIRB R0 con esta dirección IP, 192.168.121.24, podemos ver que se ha creado además, un proceso DNS más, bueno, en realidad dos, pero un proceso DNS más que utiliza este fichero de configuración, un fichero de configuración en el que está aquí, pues, eso, el parámetro de las concesiones, de qué dirección va y que se van a repetir estas direcciones a través de BIRB R0, ¿de acuerdo? Aparte de otros parámetros de la configuración propia del servidor de HCP. Y además, se han creado las reglas de IPTables, voy a ponerlas así, por ejemplo, para el enmascaramiento IP, para que las máquinas que estén en las 192.168.121.0.24, puedan salir al exterior en los diferentes protocolos, TCP, UDP o todos, y bueno, se han creado otro tipo de restricciones para limitar el acceso de estos destinos, ¿de acuerdo? Venga, eso sería un netcreate, pero como hemos dicho, esto no es persistente, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es para ver... Ahora vamos a sacar este directorio, ¿de acuerdo? Que de momento, como veis, lo único que contiene es un subdirectorio a su vez que se llama Autostar, porque precisamente vamos a ver la diferencia de cuando nosotros hagamos persistente esta red, ¿de acuerdo? Es decir, ahora esta red, pues cuando lanzaríamos las máquinas virtuales, la tendríamos el tiempo que fuese necesario, pero una vez que se apagase la máquina, se eliminaría. O nosotros simplemente, si la queremos eliminar en cualquier momento, pues simplemente hacemos un netdestroy y le ponemos el nombre de la red, ¿vale? Cuando yo he hecho un netdestroy, evidentemente la red ya no se muestra, pero no se muestra ni como activa, ni como inactiva, y lo que ha ocurrido aquí en la máquina, internamente viendo en la sección de arriba que estamos como superusuarios, es que ya no existe la regla de impetable, que ya no existe el proceso de Nesmask y que ya no existe la interfaz de red birbr0, ¿de acuerdo? Es decir, se ha eliminado toda la red completa. Pero también una cosa que nos puede ser muy útil en muchas ocasiones no es crear una red puntualmente, como hemos hecho ahora con netcreate, sino definirla de manera permanente o de manera persistente en el sistema utilizando netdefine. Es decir, si nosotros hacemos en lugar de un netcreate con el mismo fichero eqml, que tiene la misma característica, si hacemos un net. Define net-default es el mismo fichero eqml, ¿de acuerdo? Lo que ahora vemos es que si hacemos un netlist, la red no aparece porque el netdefine lo que hace es que la pone persistente, pero no la activa automáticamente. ¿Qué tendríamos que hacer para activarla? Pues lo que tendríamos que hacer es un netstart. Pero antes de ver eso, lo que vamos a comparar es lo que ha ocurrido cuando hemos hecho un netdefine mirando este fichero. Fijaros, lo que hemos hecho, viendo este fichero, veis que se ha creado el fichero de default.xml que le hemos pasado, se ha puesto en el etc, es decir, como un fichero de configuración para que la próxima vez que se arranque el demonio de Leadbeard vea esa red y esa red siga definida de forma persistente. También es un detalle importante, lo podríamos ver también en el otro caso, porque de todas formas el fichero xml se ubica en otro sitio de forma provisional. Es que en Kemu Network Default xml, además nos hace una advertencia, cuidado, aquí esta ubicación no la tienes que tocar, es decir, tú tienes que interactuar con el fichero xml a través de la API. Pero simplemente es para enseñaros que cuando nosotros le mandamos el fichero xml a la API, la API lo parcea correctamente, lo compara con el esquema y además le añade, si es necesario en este caso, algún elemento que le falte, bien poniéndole parámetros por defecto, bien poniéndole algunos valores que él pueda rellenar sin ocasionarme problemas. En este caso, por ejemplo, todos los objetos de la API tienen que tener un UID que genera la API si nosotros no lo definimos. Y además, en el caso de una interfaz de red que vamos a poner, que es un VIRB R0, pues tiene que tener una dirección MAC. Y entonces lo que hace es que él le pone una dirección MAC de forma aleatoria, utilizando, sabéis que los tres primeros objetos definen el fabricante de la interfaz de red, aunque sea una interfaz virtual. Y en este caso, el 525400 define a LITVIRD como fabricante. Es que es realmente el que ha fabricado esta red, aunque sea una, esta tarjeta de red, aunque sea virtual. Entonces, así es como lo veríamos en el anfitrión, solo con definirla, pero sin embargo sigue sin estar, no está activa. Es decir, la interfaz de red VIRB R0 no está activa. Estará activa cuando le hagamos el netstart, que le hemos hecho abajo. Y veamos el netlist, que ya efectivamente está, la red default está activa y además es persistente. Entonces ya pues aparecerá el VIRB R0. Veis que además la MAC que tiene es la que tiene definida lógicamente en el XML. Y luego además también aparece el proceso de NSMAS y ya aparece la regla repetable. Veis también que aparece aquí un directorio que es autostart y que aquí el autostart está puesto en no. ¿Eso qué significa? La red es persistente, está definida y en el caso de que la máquina se apague y cuando se arranque el demonio la próxima vez, seguirá estando definida, pero no se va a lanzar automáticamente cuando arranque la máquina. En las redes que si queramos que nosotros que se lance automáticamente cuando creemos la máquina, entonces lo que tenemos que hacer es en la API utilizar el netautostart default. Se ha marcado la red como autostart y lo que ha ocurrido es algo bastante simple. El mecanismo que utiliza es que crea un fichero XML en el directorio autostart que es un enlace simbólico al fichero XML donde está definida la red. Con esto yo creo que se va entendiendo un poco esta forma un poco peculiar que tenemos para trabajar con este hipervisor. Si lo que conocéis hasta ahora eran hipervisores de entorno de escritorio tipo VirtualBox que son muy cómodos de manejar pero con enormes limitaciones. Cuando nos vamos a un ámbito profesional lo que tenemos que tener es un control completo sobre las cosas que estamos haciendo. Es conveniente y además yo os animo siempre a que lo hagamos las cosas de cuanto más bajo nivel mejor para, bueno, cuesta al principio, digamos, hacer las cosas pero esto nos permite, como ya estáis viendo, muchísimo más control de las cosas que tenemos en todas las que aparecen en general con interfaces gráficas, ¿no? Que son muchísimo más limitadas como norma general, ¿no? ¿Qué más podemos ver aquí? Bueno, pues vamos a hacer en este objeto ¿Vale? El net, el resto de cosas así, digamos, que podríamos ver pues podríamos, por ejemplo, utilizar el undefined es decir, para eliminar, dejar de definir en el hipervisor esa red. El concepto es un poco raro es decir, definir lo que hace es que coge el objeto y lo carga en la API con el undefined lo que hace es que lo quitamos pero independientemente de que esté activo o no activo ¿De acuerdo? Luego con netname o netname, por ejemplo, se utiliza o netuid creo que es así, efectivamente, con netuid me dice el uid de la red default y con netname lo que me dice es el nombre de el uid correspondiente ¿Vale? Son comandos y luego en un determinado momento pues yo puedo obtener información de una red con netinfo ¿Vale? Pues me da el nombre, me da el uid dice si está activa, persistente y en este caso se está configurada para lanzarse automáticamente y que utiliza el bridge VIRB R0 Yo creo que con esto más o menos los elementos de las redes la utilización a través de la API ya se entienden lo que evidentemente si nosotros queremos definir en la red otros tipos de redes otros tipos de objetos o otros detalles otros elementos que no están incluidos en este fichero XML pues lo que nos tenemos que ir al sitio de de Libbeard del proyecto Libbeard ver el formato con detalle y editarlo con poco a poco si nosotros también aquí también tengo yo otro fichero XML pero bueno, mejor yo creo que lo vamos a ver en otro en otro vídeo y vamos a dejar este para la definición y uso de las redes exclusivamente tendencia Gio 32